Fueron los médicos, dice José, quienes les dijeron que ya los dejaran ir, que su padre Ascensión y su hermano Fernando estaban sufriendo demasiado a causa del coronavirus. Los doctores nos dieron la idea de que vengan a decidir qué van a hacer por él, desconectarlo o seguir. Pues nosotros, nuestra cultura vive en que sigan luchando por él. No está en nuestras manos más que de Dios. Ellos decidieron aferrarse a sus esperanzas y darles a sus familiares tiempo de luchar contra el virus, pues solo días antes, ese mismo enemigo silencioso les había arrebatado ya a su mamá y a un tío de ella. Cuando pasó eso, cerramos a mi tío. Ese fin de semana, mi mamá falleció. El 7 de junio, se desmayó y le pegó un paro cardíaco. Aún no asimilaban la noticia cuando la tragedia de súbito volvió a tocar a sus puertas. El siguiente día, todavía ni se pasaron 24 horas y mi hermano Mayor lo internaron al hospital. No se sentía bien. Fernando Joaquín, de 35 años, ingresó a este hospital el 8 de junio. Nadie se explicaba cómo habían sucedido los contagios, pues José asegura que siempre se han cuidado. Todos vivimos el momento en shock. Nadie sabía cómo, cuándo, todas las preguntas se vinieron a la mente. Los gastos por la atención médica empezaron a ascender vertiginosamente. Todavía ni cumplía el mes completo mi hermano y le hicieron un comentario al case manager que ya estaba su deuda a 750 mil dólares y todavía ni era el mes completo. Por desgracia, tampoco la cadena de infortunios estaba completa para la familia. Días después, el 12 de junio, una hora antes que se iba a hacer el sepulto de mi mamá, mi papá iba a caminar al hospital y lo internaron también. Los pronósticos médicos se cumplieron. Padre e hijo sucumbieron al virus en agosto pasado, solo con días de diferencia. Ascensión de 57 años deja solos a seis hijos y Fernando Joaquín deja a su esposa y a cuatro pequeños. No tengo palabras muchas para describir lo que estamos pasando. Nadie nos va a entender. Nadie nos puede consolar porque nadie nos puede comparar lo que hemos pasado. Nadie. Pese a todo, la familia asegura no haber perdido la fe. Hoy ellos tratan de retomar fuerzas para atender asuntos más terrenales, como la deuda millonaria que les dejó el coronavirus. Probablemente es más de un millón y medio, tal vez dos. Y yo siento que es una deuda imposible. Imposible. Y como le digo, nos ha dejado destrozados económicamente y mentalmente. Ellos abrieron dos cuentas de GoFundMe, pero todo se ha ido en funerales. Dicen que ni en su vida entera podrían saldar el millonario monto del que ya empezaron a llegarles recibos. Nosotros consultamos a un abogado quien nos dijo que solo si se firmó un documento que responsabilice a alguno de los familiares del pago de los servicios médicos, aun cuando no sean directamente del hospital, éste deberá cubrirlos. De lo contrario, podría pagar solo lo que sus recursos le permitan. Ellos no tienen de qué preocuparse, primero, aunque tuvieran. A ellos no les corresponde esa deuda. Simplemente les correspondería saldarla antes de heredar cualquier bien que dejaron los difuntos. Eso les da un respiro, pues José dice que solo firmó hojas de autorización para los procedimientos médicos de sus familiares y no de compromisos económicos con el hospital. Al solicitarles una explicación, el hospital nos respondió vía correo electrónico que ellos no exigen pagos por atención relacionada con el coronavirus. Queremos asegurarle a nuestra comunidad que los hospitales de Medical City Healthcare no facturan a los pacientes, ya sea que tengan o no seguro por las pruebas de COVID o la atención hospitalaria relacionada con el tratamiento del COVID-19. Sin embargo, las preocupaciones continúan para esta familia que sigue recibiendo facturas de servicios médicos y que además debe resolver necesidades inmediatas como la manutención de los hijos de Fernando y de las dos hijas de Ascensión que aún son menores de edad. Lamentablemente una realidad que están viviendo muchas familias. Las facturas no provienen directamente del hospital, sino de las compañías que brindan sus servicios en atención a los pacientes. La familia necesita ayuda y han creado esa página de GoFundMe que ven en su pantalla para recaudar fondos de esta manera.